Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos a un nuevo video. Como saben, en mis videos anteriores he hablado bastante sobre el autotune, pero jamás he mostrado a cantantes que lo usaran. Así que el día de hoy decidí usar al fenómeno preadolescente del momento. Eso es algo que es para adultos, eso es una música que lo escuchan los grandes. Oh, perdón, perdón, Osuna, tienes toda la razón. Bueno, el día de hoy escucharemos la voz de Osuna sin autotune. A ver cómo suena, ¿será que sigue sonando igual o será que el autotune sí le ayudó un poquito? ¿Pero qué estoy diciendo? Sí, él canta como los ángeles. Bien, empecemos. Yo sé que tus padres no te quieren conmigo. No sé si será por mi tatuaje. Dile que tú me quieres. No, no. Que no le haga caca, solo que le diga. What the fuck? Dile que tú me quieres. No, no, no. No me vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que se sucedió. No sé lo que pasó. Ok, no, 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 no. Esto debe ser falso. No creo que así cante. Dile, 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 dile. Mi negrito ojo claro no puede cantar así. Casi es el que te quiere. Esto no puede ser real. O sea, su voz es angelical. Tiene que haber una explicación para esto. A ver. Oh, alabado sea el señor. Aquí en la descripción dice que es broma. Por un momento sí pensé que era su voz real y me quedé así como que... What the fuck? Vamos a buscar el video original. A ver si lo encuentro. Ok, ya lo encontré. Vamos, Osuna. Tienes una voz angelical. No me desfraudes. Vamos. Yo sé que tus padres no te quieren conmigo. No sé si será por mi tatuaje. Dile que tú me quieres. Dile que yo soy el que te quiere. Oye, tranquilo, viejo. No sé lo que pasó. Bueno. Como podemos observar, definitivamente el otro video no era como cantaba. Y aquí no es como que podamos decir como que... Cambiazo. A ver, a ver. Voy a suponer que no calentaste muy bien tu voz. Y por eso es que no salió al máximo. Sí, sí, sí. Fue eso. Vamos, vamos. Ya sé que esa voz angelical de negrito ajo claro... Va a mejorar. Vamos a seguir escuchando a Osuna. Ay, Dios. Ay, miren. Cosita. Osuna, un hombre macho alfa. Ay, qué romántico. Osuna canta a su novia. Ay. Ahora entiendo. Vamos a ver cómo es que Osuna enamoró a su novia. Ay, qué tierno. Sin saber un por qué. Tu corazón. Y ya de noche sufro, no me llega el sueño. Dime cómo hago con el sentimiento. Y ya de noche sufro, no me llega el sueño. Bueno. ¿Qué mujer no se enamoraría ante semejante voz? Sí. Es casi imposible, irresistible enamorarse de esa voz tan melódica. Y ya de noche sufro, no me llega el sueño. Imagínate tú despertando en la mañana y que esa voz tan angelical y armoniosa te levante en la mañana. Sería todo un sueño para muchas chicas. Ya me cansé de ti. Llevo a tiempo diciendo que te vas. Pero te sigo viendo aquí. Se me olvidó que tú eres bipolar. Bipolar un día dice que te vas. Al otro que me amas. Que si el negro no está, me da la soledad. No. No. ¿Qué? ¿Qué es eso? Claro. Es falso. Tiene que ser un fotomontaje. Mira esos ojos. ¿Tú crees que puede haber maldad en esos ojos? No, no, no. No puede hacer daño a nadie. Claro que por supuesto que no. Por eso baja. Ayer fue lo mismo. Dios mío. No. No, 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 no. 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 Me rehúso a ver eso. Es falso. No. No puede ser real. Osuna no pudo haber hecho eso. No es falso. No. Debe de haber una confusión. Tiene que haber una explicación para esto. Me rehúso a aceptarlo. Vamos a buscar. Claro, pues uno tiene que comportarse. Uno tiene que ser mejor persona. Pero pues somos seres humanos. Cometemos errores y de eso se trata. Claro. Todos cometemos errores como seres humanos. Claro. Pero luego todo quedó bien. Gracias a Dios. Bravo. Bravo. Qué ser humano tan humano. Tan bondadoso, tan humilde, tan comprensible. Esas palabras son... ¿Qué puedo decir? ¿De un dios? Gracias por tener los pies en la tierra y recordarnos que detrás de ese gran artista existe una persona común y corriente como nosotros. ¿Qué comete errores? Claro. Claro. ¡Claro! Todos los cometemos. Todos somos humanos. ¿Nadie es perfecto? Gracias por darnos esa lección de vida. Me hacen volver creer en la humanidad. Tengo una mala historia como tú y también cargué mi cruz. Y si el cielo se nubla y ya no te veo, el perfume de tu ropa interior queda conmigo. Amigos, pero qué voz. Sí, admito que hay unas pequeñas desafinadas aquí por ahí, pero... Vuelvo a repetir, probablemente no vocalizó, se mira que es de mañana. Tal vez su voz aún está al 100. Ok, siendo honestos, está demasiado desafinado. No sé ni en qué tonalidad esté cantando. Pero o sea, Ozuna está tan en otro nivel que él no respeta las tonalidades. O sea, él canta en tonalidades que aún no existen. Escuchemos. Tu foto quedará bajo mi almohada y... Creo que Ozuna es tan increíble que canta en semitonalidades. Así es ese efecto desafinado que él hace. Sí, sí, no crean que él está cantando desafinado. No, no, no. Lo irónico de este video es que... Su amigo le está haciendo segundas, pero... Pero todo desafinado. Miren el tipo de compañía tan talentosa. Y si el tiempo se frisa, y yo me pongo viejo. O sea, el amigo en el super papel de que en serio está haciendo las segundas, muy bien. Ozuna está desafinado y su amigo también entra y todavía... Lupus. Yo. Cri criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. ¿Cuánto? Criminal, cri criminal, ya. La cara. May, tú me miras como que te pongo mal. ¿Qué es esa cara? De hecho yo puedo pensar lo que tú me demandas. Tú me dices que yo me dejo llevar. Si el amor que tiene es un flow. Demasiado de cri criminal, baby. Bueno. ¿Qué puedo decir? Creo que las palabras sobran. Aquí. ¿Qué forma de destrozar mi canción? ¿Por qué no cantas afinado? Yo me cansé de ti. Una nota. Afina una. Maldito nota. Ya, por favor. Afina. Aunque sea una canción. Por favor. Una. Sí. Tengo que aceptar que esa canción sí me gusta. Pero... O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué la canta así? Lo único que me pregunto es... ¿Cómo rayos la grabó? Sí que los estudios de grabación hacen magia. Bueno, en mi opinión personal, ya dejando el sarcasmo de un lado. Ozuna tiene su propio timbre de voz, que es muy bueno. Pero, en serio, neta... Oh, está muy desafinado. No es posible que un artista tan famoso como él, y que sea ya de grabación con una disquera, no pueda afinar una canción completa. ¿Cómo rayos graba las canciones? Neta que aquí el autotune está a todo lo que da. Lo que pude notar es que cada que termina la frase, en serio, se desafina un buen. No logra terminar las frases afinadas. Y otra es que está cantando en un tono y se baja a otro tono. Entonces... ¿Qué, en serio, están vendiendo en la industria musical? Pero, tengo que admitir que ese timbre propio es gracias al autotune. Hay artistas que usan el autotune para crearse su propio timbre de voz. Como, por ejemplo, Drake. La neta, sí me hace pensar en la industria musical de ahora. Ya no le importa si cantas o no. La verdad, tengo que admitir que este muchacho la está rompiendo. Es éxito tras éxito tras éxito el que saca. La verdad es que sus canciones son muy pegadizas. Y bueno, pues, felicidades, Osuna, por todo el éxito que has estado teniendo. Bueno, sus queriditos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó y quieren más videos así, denle manita arriba y suscríbanse al canal. También activen las notificaciones para cuando suba nuevo video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que Osuna usa el autotune excesivamente para afinar su voz? ¿O que su voz no necesita autotune? Déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Síganme en mi sensual y hermoso Instagram. Voy a estar leyendo todos sus mensajes. Les mando un saludo y nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias!